Ok, vamos a hablar inglés o español, vamos a hablar español porque esto es... Ok, y este señor se llama Luis, y él viene a los Estados Unidos y juega ballgame, handball en los Estados Unidos, ballgame acá en Colombia, esta es la primera persona profesional que yo juego acá en Colombia, él está acá en vacaciones y también promocionando el deporte conmigo, entonces vamos a darle un juego de todo, al ciento por ciento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, ok? Ok, vamos a ver quién mata a quién? Quién mata a quién? Listo. Yo voy a representarnos a Colombia. Listo. Y tú? Florida, Florida. Ok, Florida. Ok. Yo voy a hacer que sirva primero. No, que le pegue más abajo. Oh, ya? Entonces, te ha grabado eso. Ok. El que pegue más abajo. Ojo, ojo, ojo. Tuviste donde? No, no, no. No, no, no. Tenemos que ver si vamos a juzgar. Toda la pared. Todo, todo. Hasta arriba ahí. Ok. Juega hasta arriba. Ok. Como ven, vamos a jugar hasta arriba del fence. Entonces la bola va a coger un polipel. Right. Ok. You got tape? Yeah. Ok. Ok. Vamos a jugar hasta los ladrillos. Ok. Uno, cero. Ok. Uno, cero. Ok. Uno, cero. Uno, uno. Ya yo veo la izquierda. Hay que darle por acá. Ha, ha. Go. Go, tío. Uh-oh. ¿Qué fue esa buena? No, no. 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 ¿Qué quiere decir eso en español? Una larga. Ah, ok. Hay que ser adentro de la cancha. Dos largas es puto malo para ellos. Sí. Yo no sé. Ok. Dos, dos. Colombia. Tres, una. Colombia. Tres, una. Colombia. Tres, una. Colombia. No, Florida, dicen. No, Florida. Ok. Cuatro, una. Colombia contra los Estados Unidos. Cuatro, una. ¿Qué es? Veintiuno. Yes. Twenty-one game. 5-1 ¿Esto es lo que tienen los Estados Unidos? No, no, no Blanc Blanc Ok Out 6-1 Ahí se va calentando Se va calentando 7-1 7-1 Yo quiero a Efren Beats Someone Amen 2-7 7-1 Solo una Solo el que sirve Es el que Si sirve puede ganar el punto Si no sirve no puede ganar el punto Entonces como tiene una lesión en la mano Entonces se va a poner cinta Ok 7-1 1-7 Ready? 2-7 2-7 2-7 Y la otra Y la otra Wow ¡Ay! ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! ¿Cómo se puede girar? Plus, 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 plus Plus ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? 4-7 Ok Ok 1-7 2-7 2-8 1-8 1-8 2-8 1-8 1-8 2-8 2-8 2-8 1-8 2-8 1-8 2-8 1-8 3-8 2-8 2-8 1-8 3-8 7'5 ¿Ahí fue el punto de él? No, cambio de servicio ¿No le afecta la altura? 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 ¿De verdad que sí? Déjelo ahí, déjelo ahí Ok, claro ¿Dónde se pilla? Ok 8'5 9'5 9'5 9'5 9'5 ¿Eso qué fue? ¿Está bien? ¿Ready? 10'5 9'5 No, 10'5 9'5 9'5 Ok, ok, ok 9'5 10'5 ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Señó la bata? ¿El tío? ¿Señó la bata? ¿Señó la bata? ¿Señó la bata? ¿Señó la bata? ¡Ah! ¡Jesús Cristo! ¡No tomo! y cuando pasa eso cuando se va afuera yo estoy grabando ¿y qué fue eso? cambio de servicio ok 9-5 2-5 2-6 ¿y eso qué es? no, no do over do over porque tiene un escalón 9-6 7 7 no entiendo ¿se cruzó? 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 11-7 11-7 11-7 11-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7 6-200 13-8 y 13-9 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Voy 3! ¡No! ¡C'mon! ¡C'mon, man! ¡You got it right there! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡Primer juego! ¡First game! ¡Ball game, Colombia! ¡Ball game, Colombia! ¡Vamos a cortar el video! ¡Y el segundo juego! ¡Por ahí viene! ¡Vamos a poner un descanso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!